Hola, hola tormentitos, alístate conmigo para ir a hacer ejercicio. Hoy es día martes y pues hoy nos toca trabajar pierna y pompia, así que vamos a empezar con cambiarnos y agarrarnos este cabello, porque este cabello no puede ir en mi cara, ay, se me enreda en la oreja este menudo cabello. Pero bueno, vamos a agarrarnos el cabello para prepararnos para ir a hacer ejercicio, así que vamos a acabar de cambiarnos, porque pues el pantalón no me lo había puesto, traía pijama todavía. Así que vamos a ponernos nuestros zapatos, porque pues hay que darle con todo, porque tenis es lo mejor para poder hacer ejercicio. Así que vamos a ponernos un suéter, porque como saben, está haciendo frío, así que le voy a dar con todo. Hoy decidí ponerme unos earphones, bueno, no se llaman earphones, ustedes me entienden lo que les digo, ¿verdad? Creo que me van a entender, ahí están, para que vean. Empezamos bailando un poquito como para calentar, no les puedo poner la música porque ustedes saben que dan copyright, pero pues vámonos, acompáñenme. Así que vamos a salir a agarrar un par de agüitas para poder aguantar, sí, señores, a tomar mucha agüita, porque eso es bien importante para hacer ejercicio, tomar antes y después de hacer ejercicio. Así que vámonos. Para empezar, voy a ir a caminar, vamos a ir a caminar un poco para estirarnos bien y calentar bien estas piernas, porque si no nos pueden dar unos calambres horribles. Así que acompáñenme, vamos a caminar, y así miras mi vecindad. Es donde yo vivo, este es el área donde yo vivo, así que acompáñenme y mira un poco el view. El view, la vista. Vean qué hermosa vista tengo yo donde yo vivo. Es muy calmado donde yo vivo. Aquí no hay tanta gente. Bueno, sí hay gente, pero toda la gente es como que muy americana por estos lados, ¿verdad? Así que como que no molestan, no se escuchan ruido, no dan lata, no nada. Nada, nada. Cada quien en su mundo es por ahí. Bueno, caminamos media hora, les cuento, así que vamos a darle de regreso a casita, porque es hora de ir pues a hacer los ejercicios, que son los más importantes. Aquí puse mi sombra para que vean lo que ando haciendo. Andaba grabando. Pero bueno, vamos, entremos a casa ya mismo, y pues vamos para el área de atrás, igual que en el video anterior. Vamos a ir al área de atrás, vamos a pasar por la parte de atrás de mi casa, así que abrir la puertica, y vámonos. Acompáñenme, porque hoy tengo que comenzar con mis ejercicios. Primero que nada, vamos a volver a calentar. Sí, ya sé que fuimos a caminar, pero pues a mí me gusta calentar bien mi cuerpo antes de empezar el ejercicio. Entonces aquí comenzamos, y yo pues caliento mis brazos, hoy no me toca trabajar brazos, pero yo todos los días caliento mis brazos, mis piernas, mi cadera, mi cintura, todo para que pues no me vaya a lastimar, y luego ya no pueda hacer ejercicio, literalmente. Así que recuerden calentar bien todo su cuerpo. Pues yo me abro de esa manera como para trabajar la parte de la cadera. Vean, me doblo así, parece que me la voy a quebrar, pero no me la quiebro. Esto es para la cintura, para que uno no se le muevan los tendones. Así que aquí hay que estirar muy bien todo el cuerpo para cualquier ejercicio que tú vayas a hacer. Es bien importante calentar, gente, calienten, no nomás vayan y hagan ejercicio a lo loco, porque ya luego el siguiente día no van a poder hacer ejercicio. Créanme lo que les digo. Bueno, aquí ya empecé que me dio calor, estaba haciendo frío, pero me dio calor, creo que hoy calenté de más, y pues me dio un montón de calor. Así que dije yo, vamos, no le hace, a darle con todo. Así que seguimos calentando aquí, bien calentadito, porque nuevamente nos toca trabajar piernas. Así que comenzamos brincando la cuerda. Ustedes saben que yo amo a brincar la cuerda. Así que vamos a hacer una repetición de 100 antes de comenzar a hacer ejercicio. Yo empecé con estas sentadillas que me hice 3 repeticiones de 20 de estas sentadillas y pues luego de terminar de hacer estas sentadillas yo comencé con las siguientes que fueron, no sé cómo le llaman a esta, bueno, ustedes me entienden, creo, ¿verdad? Bueno, este es para la pierna, la parte de atrás, porque no estoy doblando la rodilla. Y luego, obvio, estas otras que son así, launch, creo que se llaman, o sea, algo así se llaman. Bueno, creo que ustedes me entienden, pero esto es muy bueno para la pierna y para la pompi. Aquí ya me estaba ahogando, créanme lo que les digo. Me estaba ahogando. De cada ejercicio yo hago 3 repeticiones de 20 y pues literalmente me andaba muriendo. Pero bueno, aquí comenzamos otras 100 brincos. Otros 100 brincos hicimos aquí, brincando la cuerda y ahora comenzamos a trabajar la parte de en medio de las piernas y la pompi al mismo tiempo con peso en mano. Igualmente hicimos 3 repeticiones de 20. Aquí estamos trabajando la parte de enfrente de la pierna, igualmente con 3 repeticiones de 20 y pues luego pasando de este, me pasé a la parte de atrás de la pierna. Ese te trabaja la parte de atrás de la pierna y la pompi. Ustedes pueden darse cuenta cómo se mueve mi pompi cada vez que levanto la pierna. Entonces ese es muy bueno. Me estaba muriendo con ese ejercicio, créanme lo. 3 repeticiones de 20 igualmente. Terminando este ejercicio, pasamos a las siguientes que fueron brincar la cuerda nuevamente, otras 100. Ya llevamos 300 brincos. Aquí ya me estaba muriendo, si se fijan. Entonces continuamos brincando la cuerda las 100 repeticiones que hicimos y pasamos a hacer este ejercicio que es bueno para la pura pompa, para crecer el músculo de la pompa. Igual, 3 repeticiones de 20 y este otro que estamos haciendo aquí igualmente, 3 repeticiones de 20. Muy bueno para la pompi. Este fue el último que hice que igual es para la pompi, 3 repeticiones de 20 y créanme lo que estos ejercicios la van a dejar moribunda, miren. Así que fue todo por hoy. Chaita, nos vemos mañana. Bye. Bye.